No hacen lo mismo que los rayos uva y lo que hacen es teñir externamente. Por lo tanto, en principio, aquellas que se adquieren en farmacia, sobre todo porque son las que tenemos un poco más controladas, pero yo pienso que todas aquellas que tengan una aprobación con productos que estén testados para el uso en humanos, son perfectamente factibles y el único pequeño problema que tienen es que no nos protegen del sol. Es decir, aunque nos parezca que tenemos la piel bronceada, no lo está. La melanina, eumelanina, sí que nos protege algo, pero un bronceado, autobronceado de un producto cosmético no nos protege del sol.